Bueno, una última pregunta, registrador, y si quiere, tómese un trago de agua para que me responda esta pregunta. Usted que ha estado dedicado a garantizar los procesos electorales de este año, pero este, el domingo, que ha resultado tan complejo, ¿Usted qué siente para sus adentros cuando le quieren poner un manto de duda a la organización que usted ha venido manejando durante todos estos meses? No, eso genera molestia, obviamente, genera malestar, genera vehemencia, porque yo he estado en el curso de estos últimos meses con 3.800 funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, organizando un proceso electoral con plenas garantías, que ha sido serio en sus preparativos, en todos, absolutamente todos, que ha contado con la veeduría del Ministerio Público, con la participación de los partidos y movimientos políticos, para que vengan a colocar mantos de duda con generalizaciones y con afirmaciones sin prueba. Por eso yo lo he dicho y no me cansaré de hacerlo. Si tienen las pruebas del fraude, vayan y coloquen las denuncias penales ante las autoridades del caso, con los soportes, no, del caso. Perfecto. Es el Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, esta mañana aquí en la Ría de Bogotá. Ahora en la tarde habrá cumbre con el Presidente de la República y seguramente también tendremos noticias de esa reunión. Registrador, pues no nos queda más que desearle mucha suerte, muchos éxitos para que esta jornada electoral salga bien, por el bien de la entidad suya, por supuesto, pero sobre todo por el bien de los colombianos y del país. Muchas gracias. Muchas gracias. Sigan ustedes con más información aquí en la Ría de Bogotá. Gracias.